Estamos ocupándonos del Mica, nos vamos nuevamente en vivo a su seda, al Centro Cultural Kirchner. Con Alejandro Puertas, Ale. Fijate vos que estamos con Paola Palvanelo, que es la encargada de la parte de diseño. En el mismo escenario, donde justamente Jepe y Richard Coleman van a estar mañana homenajeando a Cerati. Aquí, en estas mismas maderas, en este mismo escenario, en los mismos tablones, que en realidad no son tablones, es una maravilla este escenario que tiene el Mica, con diferentes estructuras elevables. Fantástico. Paola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá. Nos contás un poquito cómo es este Mica 2015, la tercera edición, a nivel nacional. Bueno, con mucha expectativa, con muchos diseñadores, productores culturales que están viniendo en todo el país, para estar cuatro días acá intercambiando, produciendo, generando conocimientos juntos y trabajando desde hoy hasta el domingo de la noche. Vamos a estar teniendo conferencias, rondas de negocios, espectáculos, showcases, espacios de encuentro informales, hay exposiciones. La verdad que estamos literalmente ocupando todo el Centro Kirchner con cultura argentina y identidad. Me parece barro porque aparte de decir mercado de industrias culturales, cuando hablamos de mercado, es porque hay un mercado, hay emprendedores, y vos hablabas de rondas de negocios. ¿Hay una posibilidad concreta de acceder a negocios y emprendimientos a partir de encuentros como este? Absolutamente. Bueno, esto, desde el 2011 ya estamos haciendo esto y la gente ya está practicando y está sabiendo. Tuvimos más de 4.700 inscriptos. Se inscriben atrás de una plataforma y nosotros invitamos compradores, tanto nacionales como del continente o de todo el mundo. Vinieron más de 350 compradores y con agendas que se hacen por mutuo acuerdo a través de esa plataforma. Cada mañana hay rondas de negocios que duran 15 minutos, que la verdad que es una estructura interesante de intercambio porque, bueno, tienen un tiempo pautado, hay que prepararse, y esto es la posibilidad del uno a uno. Después hay espacios informales de encuentro en donde esto se puede profundizar, pero es interesante ese esquema. Entonces son estas patas, la ronda de negocio para el tema de los negocios, las conferencias para la parte de la formación y las exhibiciones para mostrarse. Exactamente, porque quería dejarlo bien en claro esto, porque no es una mera exposición. Acá estamos hablando de empleos, de gente que trabaja, que vive de esto, y afortunadamente poder tener un ámbito donde, en definitiva, poder hacer esos negocios y poder mostrar lo que hacen. Además, hay espectáculos que son como lo que le dan la frutilla del postre, ¿no? Eso es lo que se ve, pero detrás de cada cosa que se ve, cada ropa que se ve, cada espectáculo, hay un montón de oficios que hacen a esa cadena de valor de ese sector. Y bueno, cada uno de esos oficios puede acá mostrarse e intercambiar. Entonces, no necesariamente es un vendedor y un comprador, sino dentro del mismo sector están aquellos que se necesitan de los servicios de los otros. El intercambio es múltiple. A ver, no quería terminar esta nota sin hablar de una de las industrias que viene con mayor fortaleza en la República Argentina, que es la del software. Y habrá un segmento particular para los videojuegos, ¿no? Es algo que invade todo el mundo y que hay tanto dinero dando vuelta. Bueno, los videojuegos también tendrán su lugar aquí en el MICA. ¿Cómo será? Sí, uno de esos sectores es videojuegos. La verdad que ha tenido un crecimiento enorme y para nuestra sorpresa, porque es el más nuevo. Y está lleno de gente que cree que no es formal de esa industria y sí lo es. Y acá es interesante que se den cuenta de esto también. De un montón de gente que es parte de ese sector y por ahí ni siquiera lo sabía, porque el videojuego es muy amplio. Vamos a explicar a la gente que para las muestras, para las exposiciones, la entrada es libre y gratuita, pero para los espectáculos se ha tenido que solicitar con anticipación, ¿verdad? Sí, la parte de las exposiciones, que ahí tienen los seis sectores mostrándose, es libre y gratuito, pueden venir desde la mañana hasta la noche, están todo el día acá. Y la parte de los espectáculos se saca en línea las entradas y sí, se agotaron a los primeros 20 minutos, fue un tema ese. Eso hay que decirlo. Para los espectáculos no hay más lugar. Un gusto, ¿eh? Por hola, gracias. No, gracias a ustedes. Del 4, o sea, nos quedan el día de hoy, 3, 4, 5 y 6, 4 días para conocer qué está haciendo tu país, nuestro país, en materia de cultura. Muchas gracias. El trabajo en vivo de Alejandro Puertas, desde el Centro Cultural Kirchner. Y todo lo que suceda en el MICA, si ustedes no pueden acercarse, lo van a tener aquí en la Televisión Pública, en Visión 7.